Hola a todos, bienvenidos a este nuevo portal, un nuevo programa aquí a través de la pantalla de Canal 7 como todas las tardes de los sábados santiagueños, bienvenida Anabel, estamos aquí Bienvenida Anto, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, como han sido las repercusiones del primer programa Fantásticas, muchos comentarios también a través de la página de Facebook Muchos seguidores que nos recomendaban contenido, que nos han hablado de la escenografía que es nueva Bueno, tenemos que recordar que la estamos estrenando y hoy, en el programa de hoy vamos a estrenar nuestra mesa de debate Tal cual, vamos a ver los adelantos de este programa que hemos preparado para hoy En este portal tenemos Conectados, Julián Cerezo, estudiante de Ingeniería en Alimentos desde la Universidad Politécnica de Valencia Además, en nuestra primera nota de la semana del año, autoridades de la carrera de Medicina con todo lo nuevo para que las clases sean de las mejores del país También tenemos Piel de Papel, el segmento de nuestra editorial Edunce, donde el autor lee un fragmento de su obra Y ahora sí, empezamos nuestro portal número 2, de esta manera Anto, ¿qué presentamos? Vamos con el Conectados desde la Universidad Politécnica de Valencia Hola, mi nombre es Julián Cerezo Estudio la carrera de Ingeniería en Alimentos en la Facultad de Agronomía y Agroindustrias Estoy actualmente en la Universidad Politécnica de Valencia Por un intercambio Es una beca que me ha dado la Universidad Nacional de Santiago del Estero En conjunto con el Banco Santander Río Y se llama Beca Iberoamericana Que consiste en el intercambio entre estudiantes de Latinoamérica y España precisamente Estoy estudiando en la Escuela de Agronomía y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia Actualmente estoy cursando materias de economía enfocada a las finanzas de la empresa biotecnológica Gestión y trazabilidad de la industria agroalimentaria Y de industrialización de productos animales Son tres materias que estoy cursando Además estoy gestionando la posibilidad de hacer mis prácticas profesionales Por intermedio de la Universidad de Valencia En alguna industria láctea aquí en Valencia O en la misma planta piloto de la universidad En base a las materias que estoy estudiando aquí Una de ellas es un enfoque económico y financiero Apuntado a las empresas biotecnológicas En otra veo toda la gestión y trazabilidad de las normas Para garantizar calidad en la industria agroalimentaria Como ser normas ISO, HACCP y prerequisitos Mientras que en otra materia estoy estudiando toda la industrialización De lo que son productos animales Lo que me sirve mucho de estar acá Es el intercambio sobre todo con chicos y con profesores de todo el mundo Y además el contacto con nuevas tecnologías Y con nuevos sistemas de información Para manipular y para controlar esa tecnología Y aprovechar las herramientas que tenemos en Argentina Y poder ampliar nuestro conocimiento Y nuestras habilidades con las herramientas que hay acá Para volver a Argentina Con todo ese bagaje de conocimientos Y aplicarlo para el desarrollo sustentable En nuestra tierra Con una idea un poco más amplia De proyectos a implementar Esa es la riqueza del aprendizaje que estoy experimentando Respecto a mi vida en España Estoy en contacto con chicos y chicas Que están en la misma situación que yo Por ese motivo Tenemos experiencias similares Y compartimos historias de vida Entonces somos muy compañeros Y nos hicimos amigos rápidamente Son personas muy amigables Muy amables con todo el mundo Siempre dispuestos a trabajar en equipo Y a ser buenos compañeros Respecto a los lugares Hay chicos de todo el mundo Que están haciendo la experiencia aquí en España Y cada uno aporta su singularidad Al grupo y al lugar de trabajo Gracias a eso no he sufrido para nada La adaptación fue muy natural Lo que sí fue un poco raro Fue la diferencia de horario Y otro cambio fuerte que he tenido Que es muy obvio Es el clima Estuve viajando por varios lugares del interior de España Haciendo turismo y conociendo Y en varios lugares ha nevado mientras estaba ahí Mi vida aquí es como si estuviera en casa La verdad que el ambiente es muy lindo La gente es muy buena Así que el cambio no me afectó para nada Bueno para finalizar quiero agradecerle a el programa conectado Y especialmente a Lourdes que fue quien me contactó Y me hizo esta hermosa propuesta De estar en contacto con ustedes Con mi país, con mi gente Bueno el cariño que le tengo a las instituciones Y sobre todo a la Universidad Nacional del Centro del Estero Y a la Facultad de Agronomía Hacen que tenga un sentido de pertenencia muy grande Y que sienta que el hecho de volver Y tratar de devolver y de retribuir todo Con mucho amor y mucho cariño Todo lo que he podido recoger y aprender acá Bueno, mandarle un abrazo muy grande a todos ahí A toda mi gente y a todos los que están escuchando este audio Espero verlos pronto Vamos a una pausa Y enseguida volvemos con más Portal 11 ¡Gracias!